chicas si quieres ser una diosa sexual escucha este vídeo yo hice un vídeo se fue virada hace poquito sobre los arquetipos que tiene que pasar toda mujer para volverse desde ser nada hacer todo que otra vez nada y la chica me dijo que pues no entendió muy bien que se lo puedo explicar de otra forma voy a hacer uno de tres minutos tres minutos y van a ser tremendos tres minutos invertidos para tu divinidad femenina y aunque sea hombre esto te aplica también porque todos somos masculinos y femenina ahora bien hay tres maneras hay tres pasos hay tres etapas que tú como mujer tienes que atravesar mi amor para convertirte de lo que eres hoy hacia lo que pudiera hacer que es lo que tú pudiera hacer en la vida lo más grande que tú pudiera hacer pues eso mi amor eso pero que en la realidad última es ser todo mi amor eso es lo que significa ser iluminado cuando alcanza ese estado no solamente sofisticada entre sofisticada afuera en una perfecta congruencia los arquetipos son como como carritos en los que tú te montas en una machina de disney y te van llevando por esos destinos por eso por esos caminos de la existencia que te llevan de ser nada hacer todo de quién eres ahora hacer lo que va a hacer así que tienes que pasar esos carritos el primer carrito mental y espiritual y emocional que te va a pasar en tu mente el arquetipo el arquetipo de elena tiene que comprender que primero tienes que darte cuenta de que tú eres bella elena es como describimos la belleza lo que es bello lo que es sensual lo que gusta lo placentero lo que ataca los sentidos el chakra sexual el chakra el segundo chakra el anaranjado mi amor ese chakra de placer y de sensualidad tienes que empoderarte de eso sea quien sea tenga el cuerpo como lo tenga tienes que empoderar de esa sensualidad y tu personalidad quien tú eres se va a empezar a desarrollar a desarrollar a pero tienes que trascender ese carrito y montarte en otro que más poderoso todavía este un ferrari y ese carrito es el arquetipo de la reina aquí no solamente está envuelta en placer sino que ahora te toca reinar ser una mujer empoderada ser una mujer que puede marcar el paso cortar cabeza en amor y seducir porque tiene un propósito más grande que ella misma y porque está sirviendo a los demás la mujer tiene que servir a los demás y el hombre también somos máquinas de servicio entidades de servicio pero la reina si solamente te queda en ese carrito te mueres porque vas de camino un precipicio tienes que montarte en un avión que realmente un cohete de ir o mosk hacia amarte que se llama el arquetipo del self que ese es cuando en vez de simplemente ser una reina que le sirva a dios te convierte en dios te convierte en uno con dios en uno con la conciencia entera te vuelves todo te vuelves de lo que eres ahora hacia lo que puedes ser lo más grande que puede ser el valor último que puede ser y ahora está listo